Para este año yo pediría más seguridad y bueno, más amor y que no haya tanta maldad en el mundo. Para este año quiero filmar una película que estoy preparando con unos amigos. Y estrenarla. Para este año espero terminar una carrera. Para este año una vida mejor. Para este año quiero que me vaya bien en la facultad. Para este año me quiero comprar un auto. Para este año quiero empezar hockey. Para este año debutar en primera. Para este año que se haga mi hermano de la mitad. Para este año me gustaría que me vaya mejor en las cosas. Que me pasen cosas malas. Y eso. Para este año quiero que no suba mal los precios. Y no quiero ser feliz.